Manolito ¿Estás jubilado? Pues sí ¿Por qué no pasan los años? No, no mía nada, no O sea, estás mejor que hace dos años, cuando te conocí o tres Pues sí Me ha dado un ser bien verte Y a mí y a mí Pues sí, es una lástima no haber visto a Sardá, eh Por lo que te quiere aquí, eh Yo también lo quiero Pero hace mucho tiempo que no lo ves, eh Sí ¿Verdad? Sí ¿Y tú lo quieres mucho? Sí, y también Y a todo Pero al más, al más Y al enano también Dile, dile, Javier, quiero verte Quiero verte Quiero... dinero, el mismo Yo no quiero que se emocione, eh Pero... pero en verdad que... Es que es una lástima, eh Sin darte ni un besito con él, ni nada No ves uno más, a mí me ha dado la mano nada más, con un caballero Es que, sí, es más de saborillo Para mí no ¿Te ha puesto un plato en su mesa? Yo lo sé ¿Te... te... te ha... te ha cuidado? Pues sí, mi alma, sí Incluso en... en esas noches frías te... te ha tapado y todo ¿Undamos que una noche? ¡El pocí! ¡El pocí! ¡Para ti, Sardá! Te ha perdido una jarta Te cojo tu labio ¿Qué... qué... qué... qué lo pelearías? ¿Qué se pelearías? ¿Y acos a mí a mi alma? Há... hazle... házle cositas, hombre cositas, pero... Envíale un beso, un beso Un beso... Pero en la cama de Mejón ¿Sabes, Sardá? ¡Uy, yo me iré! ¡Lega de león! Pues finalmente el Fari En un arde de valentía Pues va a cantar al lado del perro Este, ¿verdad? Y se va a ir acercando poco a poco Al perro del tercer canto ¿Verdad? Pues... Ese toro bonito ya nació Pa' sementar Las vaquillas lo siguen No lo dejan descansar Y además de bramura Tiene pinta de Don Juan Ay, vaya torito Ay, torito guapo ¿Puedes demostrarlo? Dime, Fari ¿Dónde nace tu vocación por el cálculo? Ya te digo Como cuando tenía 14 o 15 años Por ahí asfixionado a A mi amigo Luis del Fari Es más Se demuestra que físicamente estás muy fuerte Sí En lo que... En lo que voy En lo que voy Y ahí voy Con contarle una buena entrega a mi público Tienen que sudar los pies un montón ¿No? Con estas botas de piel Él tiene los pies muy cuidados Tienes las uñas bien cortadas ¿Verdad? Sí Pies adecentados Sí Todo perfecto Tienes las uñaszenia Gracias por ver el video.